Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato. Os espero allí a todos. No sé si murió. Hay uno arriba, tienes Miguel. Uy, que está muy tocado. Luego tienes otro ahí. Vale, está mal. Dale, dale, dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Nooo! ¡Sí, sí! ¿Qué es el Sedax? ¡Muy buena, buena! ¿Pero Sedax, eh? Sí, por qué... ¿Por qué, hostia puta, lo que acabo de hacerles? Tiene que ir por el Sedax Dos vanties y una garra, ¿qué coño están haciendo? Ahí arriba, marcada ¿Dónde está la...? ¡Ah, vale! ¡Marcada! ¡Que vale, coño! ¿Me cago en la leche? Lo dije tres veces ¡Volumen, volumen! Ironías de la vida Ya al haber muerto amándose una granada ¿De qué ventana? Eh, en esa que estás apuntando ¿Lo estás viendo? ¿Esa cadena? Creo que era esa Estaban haciendo... ¿Lo habéis dicho? Se... ¡Ay, mira, ahí, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Se ha quedado ahí mirando! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso suena a cabrearse el equipo! ¡Hestias! ¡Quien es eso! Tío, creo que chilló mucho ahora ¡Ah! ¡Guamai, guamai, guamai, guamai! ¡Guamai! No, no había visto un... 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 Un baño tan grande... Un baño... No, pero un baño tan grande desde hace tiempo, ¿eh? Un baño tan grande... No, es que... Un baño tan grande estaba... Quitado... A mí hoy me han dado puntos y me han quitado puntos... A mí me flipa... Lo he pasado... Lo uso poco, pero me encanta... Pero para mí los gorditos me gustan... Tengo aquí a Glitz... Y a la A's detrás... Muerto a uno... ¿Quién? ¿Me he tuneado desde aquí? ¿Qué coño? Pues el Jaguar no ha funcionado, si siente... ¿Estoy jodido? Vale, me pusea por aquí... ¿Muerta? Un submarino, cuida... Uy, ¿puedes salir con Anomad Miguel? Sí... Vale, lo voy a quitar... Aguantar... Aguantarle... Queda aquí ese segundo... Buena piti... ¡No! Que la sopía está abajo de todo... Mucho caso... Tocalo de ahí... Tocalo de ahí... Aguantarle, aguantarle, aguantarle... Aguantarle, aguantarle... 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 Está abajo la otra... Ay... Esta es la otra bomba... La otra bomba, Sofía... Nice... Yo voy con el culillo para atrás... ¿Para qué le dan el escudo? Mira, todo corriendo... ¡Madre mía, tú! Si tuvieses oso... Lo tendría así... Si vas por el otro lado... No, tío... Una otra bomba, amigo... En la esquina es esta... Laiku... Porque él me ve y yo a él, ¿no? Tío... ¿Va a venir a arreglar este juego algún día? No, mira... Mira cómo es el humo... Es que es una vergüenza esto, tío... ¿Qué cojones, tronco? Va a hacerme el amor hermoso... Lo que tengo que ver en este juego... Cada partido una cosa más rara, ¿eh? El humo... El humo... Tiene la misma transparencia... Que los vestidos de la Pedrocha en Nochevieja, tío... Es que es increíble... No te puedo creer... Dios... ¿Qué coño, tío? Yo qué sé... Lo primero que se me ha ocurrido... Se ha metido en pasarela... Le tumba uno... Esta chanca ha muerto... Hay uno en pasarela... ¿Muerto el de pasarela? Joder, espérate el carrito que nos hace carrito, ¿eh? La mira no está en la mira encima La mira está en L En L, vale Sí, te voy a caer en L Fin 5 Oye, en posiciones raras, me voy haciendo el rapper inverso y llevan 2 a 3 Sintoniza para el próximo noticiario Fin quita para vosotros, vámonos Nos metemos Ahí voy con 11 balas, vámonos Pasadita Limpio, está en la otra bomba La detectamos, nos cargamos eso Mira la piñita, me he caído ¡Ah, que estás aquí! Vale, lo mato, me fui por aquí Mamma mía, me hago lace Vamos a por la finca, vámonos Yo también estoy fuera A ver si viene ¡Ah, que se va! ¡Ay, ay, 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 sal, sal, sal! ¡Mario, él se escondió también! Me ha salido la chao 5 de vida, Sofía Tengo sedax aquí Hasta que no se encuentra Creo que tengo una enroja ¿Esa tía ha muerto? No puede ser, tío ¿Qué? 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 No entiendo este juego Tres balas en la cabeza Y no se ha muerto ¿Qué pin lleva ese mierdas? Ya, 140 de pin Es que me cago en la puta Tronco, siempre igual ¡Pero cuántos drones tienen, tronco! Pity, tú deberías pusear Me quedan rojas Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, sí, sí, sí ¿Tú me dices, Pity? Ahí viene ¡Oh! ¿Cómo? A la Nomad la matas con rayos ¡Ya, ya, ya! Te va, te va, te va Joder, y le he fallado ¡No! ¡Ría, Lope! Qué pesados con los drones, tío Qué pesados ¿Están volviendo a dronear? No te creo Sí, sí, qué pesados, tío No paro de meter drones ¡Otro! ¡No puede ser! Ya te he visto esta vez Hay uno arriba, en main La cámara Chicon7815 quiere que convoques una reunión y acuses a un tripulante O venga Esa puta carta Qué misión estabas haciendo, Pandereta Yo no estaba haciendo misión ninguna Me estaba yendo para Diva, para los estabilizadores Pandereta estaba a mi lado, eh Estaba yo caneándome Y estaba a mi lado dando vueltas Perdón, una cosita que... ¿Qué estás hablando? ¡Está mi novio jugando al replay! Ah, vale Bueno, bueno No entiendo nada Nada No Bueno, yo voy a votar a Pandereta Es que me ha oído raro También es de la primera ronda Que estoy perdido Que no sé dónde coño ir ¿Sabes qué estás haciendo? Yo creo que no ¿Votamos a Pandereta? Uy No, a Pandereta Venga, a la Pandereta a la calle Venga, toma por culo Hijo de puta Toma por culo Guarro Escuchate Bueno, como el otro fuese Pandereta Me descojo No te he visto, la verdad Toma Oye, ¿el otro era Pandereta? Eh, no ¿Qué lo divino? Me estaba persiguiendo muy bien Fenrir, te lo ha fumado, ¿no? Porque no te he visto Pues no, te lo juro que no me lo he fumado, tío Te he visto, pero No sé por qué tú no me has visto Si pasa mal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!